Hoy vamos a hacer un risotto de alcachofas espectacular. Los amantes de la alcachofa no os lo podéis perder. ¿Qué necesitaréis para hacer este super risotto? Necesitaréis arroz carnaroli, un poquito de mantequilla, un poquito de parmesano rallado, una cebolla, un ajo, un vasito de vino blanco, 8 alcachofas, sal, caldo de pollo o caldo de verduras y aceite de oliva. Empezamos calentando aceite en una cazuela. Cuando el aceite esté caliente añadiréis la cebolla y el ajo picado. La gracia de este arroz es que primero vamos a hacer un puré de alcachofas. De las 8 alcachofas cogeréis 4 para hacer un puré. Vamos a pelar las alcachofas, ¿vale? Me he puesto guantes, ya sabéis que si no se os ponen las manos negras. Y lo que hacemos es quitar las hojas externas, pero no me voy a matar mucho, no me voy a matar mucho porque voy a hacer un puré. Así que no hace falta que me quede super pulida y perfecta. Voy a aprovechar un poquito el tallo, lo peláis así. Vamos a aprovechar la parte más blanca, pero puedo tirar un poco hacia arriba porque insisto que como luego lo vamos a triturar, lo vamos a pasar por un chino, no hay problema. Lo ponemos en esta ollita. Las alcachofas, el agua, una tapa y al fuego. Mientras se nos hace el puré y se nos hace la cebolla a fuego muy bajito, vamos a dejar listas las otras alcachofas, las que se van a encontrar dentro del risotto. ¿Qué haremos? Hemos puesto un bol con agua, ya os lo he explicado alguna vez, pero lo repetimos, en un bol con agua y un papel de cocina nuevo, limpio, evidentemente, lo vamos a poner encima. ¿Para qué? Para que se moje y ahora cuando vayamos limpiando las alcachofas, simplemente levantaremos el papel, meteremos las alcachofas dentro y así no se nos oxidarán. Hay que pelar. ¿Ok? Estas sí que tengo que pelar más para que nadie se saque nada de la boca. Entonces, no tengáis miedo por pelar, por quedaros con la parte más blanca, más tierna. Con estas hojas, ya sabéis que podemos hacer un caldo, podemos hervirlas y usar este caldo para luego hacer este arroz. En este canal tenéis un montón de recetas donde hemos aprovechado estas hojas, pero hoy no lo vamos a hacer, pero lo podríais hacer. Me quedo con esta parte, ¿veis? La parte más blanca, es que se ve perfectamente. La más tiernita es la de abajo, pues corto por aquí, corto y ahora en octavos. Levanto el papel antes de que se me oxiden y ¡pam! dentro del bol. Vamos a ver cómo tenemos estas alcachofas. Cogeis alguna y... ¡Oh! ¿Veis? ¿Veis que es súper fácil? Las tengo perfectas. Ahora las sacamos de aquí, las trituraremos y haremos el puré. Trituramos. Y ahora, si tenéis un colador chino o si tenéis un pasapurés, algo, para poder pasar este puré de alcachofas sin que nos pase la fibra, pero sí que nos pase la pulpa de la alcachofa. Por aquí, aquí tengo las fibras, las pieles de la alcachofa y aquí tengo todo el puré de alcachofa. La cebolla, el ajo, están pochaditos, blanquitos. Añadimos las alcachofas, esas que se van a encontrar por dentro de nuestro arroz. Le damos una vuelta, un par de minutitos, una cosa así. Pensad que estas alcachofas cocinarán después, sí o sí, 18 minutos con el arroz, así que nos quedarán enteras y al dente. Con dos o tres minutitos ahora ya tenemos suficiente. Y hoy usaremos carnaroli. Es una variedad autóctona de Italia, pero que cultivamos en el delta del Ebro. Nos va a dar arroces cremosos, pero siempre manteniendo el corazón al dente. Y eso es perfecto. Una vueltecita al arroz, añadiremos vino blanco. Y ahora que ya no tenemos ese vino, que ya se ha evaporado, añadimos el puré de las alcachofas. Y esta es la gracia de este arroz. Le da un rollito. Y aquí estoy calentando el caldo de pollo. Caldo de pollo porque lo digo yo. Si queréis hervir las hojas, si queréis ponerle un caldo vegetal y hacerlo vegetariano, me parece perfecto. Probar un día de una manera, un día de otra, como queráis. No es importante. Y ahora ya sabéis, se trata de ir añadiendo el caldo a medida que el arroz lo va necesitando. Sabiendo que son 18 minutos aproximadamente de cocción del arroz, iremos añadiendo caldo, removiendo. Caldo, removiendo. Así hasta llegar a los 18 minutos. Lo probaremos, lo rectificaremos de sal, que no le hemos puesto sal en ningún sitio. Y al final haremos el mantecato. Y ahora añadimos dos de caldo y empezamos a remover. Cuanto más remuevo, más hago que los granos de arroz frieguen entre sí y más almidón libera. Más ligadito me va a quedar el arroz, que justamente es lo que queremos. Siempre que queráis hacer un arroz así meloso, remover. Remover sin miedo, que le va perfecto. Le vamos a echar un poquito de sal, porque esto va a estar soso a rabiar. No se lo hemos puesto en ningún momento, así que le vamos a poner una poquita. ¡Buenísimo! ¡Espectacular! ¡Perfecto! No necesita sal, no necesita nada. La mantequilla, la entierro. La pongo ahí debajo para que se me funda. El parmesano, lo ponéis por encima. Esperamos 30 segundos, removemos y servimos. Emplatáis y a la mesa corriendo. Y ya sabéis, este no os puedo decir que lo hagáis como queráis. Este hay que hacerlo así, porque es así como está rico. ¡Buenísimo! Gracias por ver el video.